¡Suscríbete! Auditorio, ya es momento de que iniciemos Espacio Ciudadano en punto de las 11.30 horas de la mañana. Iniciamos semana en la que parece vamos a tener muchísima, muchísima actividad. Por lo pronto, déjenme adelantarle, en la población de San Mateo Macuilzóchil, esta es una población que está entre la ciudad de Oaxaca y Tlaculá de Matamoros. Hoy por la mañana se presentó una situación que motivó el accionar de ciudadanos cansados de tanta inseguridad. Resulta que tres individuos entraron a un domicilio, trataron de robarlo por tercera ocasión y en este intento hirieron de gravedad a un adulto mayor, le causaron una lesión con arma blanca en el cuello. La gente muy molesta de Macuilzóchil se dio a la tarea de buscar y localizar a estos individuos. ¿Qué cree? Pues les prendieron fuego, los golpearon, la policía tuvo que intervenir. Ya estos individuos están en el hospital, pero tengo una mala noticia. Me informan que este hombre adulto mayor murió hace algunos instantes en el Hospital General Aurelio Valdivieso. Vaya situación que tuvimos esta mañana, muy temprano, en punto a las seis de la mañana, ahí en San Mateo Macuilzóchil. Oiga, ¿se acuerdan usted de Raúl? De Raúl Sánchez Vázquez, este hombre que durante meses estuvo viviendo a un costado del Infonavit Flores Magón, ahí en el módulo azul es entre el Infonavit y el Foviste. Él estuvo viviendo durante más de dos meses en la vía pública, la intemperie, pasando hambre, sin clemencias del tiempo. Y nos contaba que le tocó vivir estos dos sismos de septiembre pasado ahí en plena vía pública. Él no podía caminar porque carecía de dinero para someterse a una cirugía, una fractura de huesos lo mantenía en estas condiciones. Gracias a Espacio Ciudadano que documentó esta situación. Bueno, pues Raúl fue trasladado al Hospital General Aurelio Valdivieso. Ya lo operaron, le consiguieron todo lo que necesitaba para la cirugía. Ahora ya anda con muletas. Me dio mucho gusto volverlo a encontrar, pero sigue pasándola muy mal. No tiene trabajo, tiene muchísima necesidad porque tiene que estar yendo y viniendo constantemente del hospital hacia el lugar donde está radicando. Y esto pues lógicamente lo hace a través de taxis. Tiene que pagar, tiene que alimentarse. Y él está muy seguro de que tan pronto pueda caminar, toda esa ayuda que ha recibido la va a poder devolver. Nos lo encontramos ahí precisamente en los límites del Infonavit y la colonia Volcanes. Y mire, esto es lo que pasó con Raúl. Ojalá y podamos apoyarlo. Él nos da su número telefónico para que personalmente se comuniquen con él. Y si tienen esta disposición de ayudarlo, pues lo hagan. Vamos a ver. Bueno, aquí nos encontramos a Raúl, este hombre que durante meses estuvo viviendo ahí en el módulo azul porque pues no tenía los recursos para someterse a una cirugía. Afortunadamente el buen corazón de la gente permitió que se le trasladara a un hospital, al hospital general. ¿Ya te hicieron la operación que necesitaba, Raúl? Sí, ahorita me lo hicieron el 17 de octubre. No, perdón, sí, octubre, septiembre, por eso, septiembre. ¿Cómo te sientes? Bueno, bueno, me siento un poco bien. Lo único que el problema es que está en que me está sangrando un punto de la operación. Y ahorita espero que el doctor me diga ahora que va por buen camino todavía. No tengo un problema alguno. El problema es el sangramiento nada más. Y creo que ahorita ya me quitaron los puntos. Me imagino porque yo vi que estaba haciendo eso. ¿Dónde estás viviendo, Raúl? ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo en el sector 2, Manzana F, casa número 12. El primero de mayo. El primero de mayo. ¿Hace cuánto tiempo que te dieron de alta? El 17 de octubre, ¿qué es lo que necesitas ahora, Raúl? Bueno, ahorita te necesitas nada más para comprar mis sagrados alimentos, ¿no? Y pues con su casa personal hay que eso después, ya se ve cómo se pueden agregar. Y ahorita, ¿cómo se llama? Yo lo he estado buscando a ustedes para ponerme de acuerdo con una fombre, porque quedaron de que ustedes no me iban a dejar hasta que caminara. Y estoy viendo que esa es la idea. He estado tratando de la manera de comunicarme con don Juan Antonio, pero no lo he encontrado. Y además, como no tenía celular, ahora que ya me prestaron uno. Ya es más fácil que te puedas mover, ahora tienes muletas. Sí, ahorita sí, gracias a Dios y a una de las vecinas que se encontraba en el módulo. Este nombre se llama María, me la pido uno, no recuerdo dos. Pero gracias a ella que me trajo estas muletas. Y también le agradezco a, ¿cómo se llama? A otras de la encargada del grupo que me ayudó primero también, que me mandó una muleta, pero ya era donde yo tarda. Ahí las tengo guardadas en el módulo azul para ver si alguien las necesita, pues, con gusto se las doy. Buen gesto, Raúl. Oye, ¿qué te dicen los médicos? ¿En cuánto tiempo ya puedes volver a caminar? Eh, sobre ese efecto no me han dicho nada todavía. Para mí sería un gran deseo y alivio personal, para mí, de que me dieran ya un plazo y una tía de que yo ya puedo asentar mi pie en el piso, ¿no? Para mí sería satisfacción. Y gracias a ustedes también, a Juan Antonio y a Don Vecino, que me han echado la mano hasta donde yo han podido estar ahorita. Gracias. ¿Ya tienes un número de celular para que la gente se pueda poner en contacto contigo? Sí, lo tengo. Ahorita, ¿cómo se llama? Se lo voy a dar para que lo pueda verlo, porque no me lo puedo. Siéntate, no te levantes, siéntate. Sí, siéntate. No, le voy a tejer porque... Bien, una persona también te está apoyando en este momento con la vivienda, Raúl. Sí, es donde se llama Alberto... Nosotros decimos el güero. El apellido no se llama, pero se llama Alberto. Y cómo se llama, es él que me está apoyando con la vivienda, pero ahorita me siento un poco incómodo porque también él tiene a su esposa enferma y por quererme atender a mí también, que se atiende a ella. Y por eso en veces me da no sé qué y dejar el lugar hecho. No quiere que me venga, pero al ver lo que él se encuentra, todo trabado, un aspecto y otro, le tiene que sacarla por obligación a caminar, porque él es la primera y es de los riñones, ¿no? Y la mía es de ella, si yo me puedo mover con los muletas, gracias. Mi número de teléfono es este. A ver, ¿su número telefónico es él? No, es 51-364-5508. Perfecto, pues a ese número pueden contactarlo directamente, hacerle llegarle el apoyo que necesiten a Raúl, que vemos que ya se encuentra mucho mejor. a como estaba hace algunos veces, ¿no? Pues él es Raúl Sánchez Vázquez Auditorio y ya conoce usted su historia por una fractura, por esa falta de recursos económicos. Él estuvo viviendo ahí en la vía pública. Gracias al Espacio Ciudadano, gracias a usted, a su buen corazón. Este hombre logró acudir al hospital, comprar todo lo que necesitaba. Bueno, ahora ya lo vio caminando en muletas, pero le hace falta todavía mucho. Le hace falta recursos económicos. Ojalá y lo podamos apoyar. Ya tenemos ahí su número telefónico. Si es deseo de usted hacerle llegar algún apoyo, hágalo, márquenle. Y seguramente él se lo va a agradecer. Hoy tenemos de invitados a, pues, integrantes de Morena, este partido político que, avanzando ya con la designación de sus coordinadores operativos, nos acompaña esta mañana, Aider Reyes, coordinador operativa territorial de Morena. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Sí, está bien la definición, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Es correcta. Es correcto. Sí. Cezul Bolaño, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en Oaxaca. Bienvenido, Cezul. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, pues, está causando mucha inquietud, muchos comentarios, muchas expectativas. Este proceso electoral del 2018, sabemos que no es momento todavía para empezar a definir posiciones ni candidaturas. Hay reglas que nos marca el Instituto Estatal Electoral, pero también el federal, porque va a haber elecciones municipales, locales y federales en el 2018. ¿Cómo va, Morena, en ese tema? Pues, bueno, mire, primero, gracias. Un saludo al auditorio. Y, efectivamente, como comentas, nosotros como partido estamos en el proceso de seleccionar a nuestros coordinadores territoriales en el ámbito municipal, en el ámbito local, en el ámbito federal y en el estatal, incluso. Parte del trabajo de estos coordinadores es hacer el trabajo territorial, de informar, difundir y llevar hasta los últimos rincones de nuestro estado el proyecto que tenemos como partido. Y sí, también, como comentabas, es una elección concurrida en donde vamos a votar por primera vez lo municipal, lo local, pero también lo federal. Vamos a tener cinco papeletas, por lo menos aquí en el municipio de Oaxaca van a ser cinco papeletas para elegir al presidente municipal, para elegir al diputado local, para elegir al diputado federal, al senador de la república y al presidente de la república. Entonces, es una elección diferente, es una elección única en su tipo, no la habíamos tenido en ningún otro momento. Y, pues, sí estamos preparándonos ya para poder enfrentar este proceso electoral del 2018. Y para eso es que estamos como partido seleccionando a los hombres y a las mujeres que nos van a ayudar a hacer este trabajo electoral en el territorio. ¿Cuál es el papel de un coordinador operativo territorial? Eso se lo preguntamos regresando de esta pausa a nuestra invitada, Aidea Reyes. Hoy nos acompaña aquí junto con Cezul Bolaños. Están en Espacio Ciudadano y tenemos que estar enterados de todo lo que se viene en este año 2018. Bueno, qué mejor que ellos que nos abran precisamente esta puerta hacia el mundo político, al mundo de las elecciones que ya se avecinan. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 0-800-0077-119-628 2-8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.